Solfeo Records presenta a sus artistas exclusivos Y de Puebla para el mundo, ellos son los chistetones Ya ha pasado el tiempo que se acabó Sé que te olvidaste de mí Ya ha pasado el tiempo que en mi mente no te borras Si no te sentes un martirio te lleva a la tristeza y que dolor Ya ha pasado el tiempo que se acabó Sé que te olvidaste de mí Pero el destino me ha cobrado más de la cuenta Me duele aquí en mi pecho Me lleva a la tristeza y que dolor Pero el destino me ha cobrado más de la cuenta Me lleva aquí en mi pecho Me lleva a la tristeza y que dolor Mi amor Y que truena la guitarrita de los chupetones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!